Yo he tomado una serie de anotaciones, he sacado una serie de conclusiones de la jornada, yo espero que cada uno de ustedes haya sacado la suya, que nos haya sido útil, que hayamos aprendido algo. Y yo me he quedado con dos, con dos retos que creo que se nos han lanzado en algún momento. El primer reto quizás es el empezar a pensar en diseñar e implementar servicios de soporte a las administraciones locales, aquí en el ámbito de la Junta de Andalucía. Y el segundo, que es un poquito más, digamos, grande o retador, sería el empezar también a hacer que los CERF fuesen un poco cadena de transmisión entre la Administración y los ciudadanos. Cada vez hay más personas que preguntan, que entienden que la ciberseguridad es algo importante y no saben dónde recurrir. Entonces, yo creo que el otro reto sería un poco abrir esa puertecita a que los ciudadanos puedan hablar con la Administración. Bueno, pues nada, ya solo me queda dar las gracias a todas las personas que han intervenido en el evento por su dedicación, por su generosidad y por su complicidad. Gracias al equipo técnico y de organización, que nos ha ayudado a que todo haya fluido casi sin incidencias. Gracias al equipo de Sedia, a los que están y a los que a lo largo de esta década nos habéis acompañado durante parte del camino. Hemos evolucionado gracias a la aportación de todos y esperamos seguir creciendo para seguir siendo útiles en el futuro. Y gracias también, como no, a todos aquellos que nos habéis seguido a distancia, creo que a lo largo de la jornada. Hemos sido mínimo 200 personas conectadas. Gracias a todos por vuestro tiempo. Ojalá pronto nos podamos ver en eventos ya no tan virtuales, sino más presenciales. Y hasta entonces, bueno, pues el equipo Sedia os desea una feliz Navidad y que el 2021 nos traiga la seguridad y confianza que necesitamos seguir construyendo. Muchas gracias y buenos días. Gracias. 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 Gracias.